Con Ari voy a... ¿Quién no? ¿Quién dice que no a Ari? La puta madre. Dete a Mion. ¿Y con el siguiente streamer? ¿El Zane? Sí, voy a cita con el Zane. Why not? Ah, esta me termina chupando la cuca. Tiene fama de chupetona. Smash. ¿Y con el siguiente streamer? Paz. Es mi papá. Nel. Paz. Es mi mamá. Paz. Así que paz. Pero la amo. Paz. 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 Paz.